Bien, está listo nuestro compañero Pepe Montes, el rompecabezas. Pepe, buenos días. Buenos días. Sin duda, este 2020 es un año que nos ha dado, y eso que vamos a la mitad, bastantes sorpresas nos ha golpeado y nos ha obligado a que en nuestra realidad le enfoquemos a la pandemia que vivimos. Por desgracia, en nuestro país llegaremos a los 60 mil muertos. En el estado estamos a nada de llegar a los mil muertos por esta pandemia tan compleja y todavía no vemos hasta cuándo llegará su fin. La pandemia nos preocupa, nos ocupa y nos debe de seguir, pues vaya invitando a la población a que nos cuidemos y nos protejamos. Pero sin duda, esta pandemia nos ha obligado, insisto yo, a que le tomemos toda la atención y hemos dejado de pronto en la agenda social, en la agenda política y en la agenda mediática otros muchos temas complejos que vivimos de manera constante y cotidiana. La, el Morelos siempre ha tenido desde hace dos años, el año pasado fue uno de los estados con mayores casos de dengue, de dengue hemorrágico incluso, de defunciones también. Hoy ya estamos teniendo noticias de que el dengue nos está pegando, nos va a pegar y también debemos de protegernos ante eso. Pero hay una crisis grave que vivimos en nuestro estado desde hace mucho tiempo. Y no hablo de este año, no hablo de esta administración, hablo de la pasada, de la antepasada, y es la violencia. Pero sin duda la violencia se ha habido, pues vaya incrementando en estos últimos años, porque lo tenemos que decir con toda claridad. No hay una cara visible, un rostro visible, un nombre de una persona que nos genere tranquilidad, que nos envíe un mensaje de que se están haciendo las cosas, pues tal vez no bien, porque los resultados evidencian que no se están haciendo bien, pero que hay alguien que enfrente este problema de la inseguridad y de la violencia que vivimos en nuestro municipio y en nuestro estado, en todo el estado. Todos los días sabemos, desafortunadamente, de ejecuciones que no se han resuelto. Todos los días sabemos, desafortunadamente, de que se incrementan los robos a vehículos, se incrementaron los robos a casa habitación. Es decir, estos números preocupantes y crecientes, no vemos que nadie del Ejecutivo, ni el Gobernador, ni el Comisionado de Seguridad Pública, ni el Secretario de Gobierno, salgan y nos digan a los morelenses de que se están esforzando, que den la cara, no solamente con comunicados, que den la cara a la ciudadanía. Lo sucedido el día de ayer, Teodoro, otra vez nos coloca en un marco de violencia terrible. Había jóvenes en una de las colonias populares de nuestro querido Cuernavaca, en donde en la madrugada, en la noche, 10, 11 de la noche, resultaron ejecutados, al parecer, seis jóvenes, que son los números que tenemos. Hasta este momento, revisando yo, espero no equivocarme, las redes sociales del Gobernador, del Gobierno del Estado, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del Secretario de Gobierno, hasta el día, hasta esta hora, ya transcurridas más de 12 horas casi de lo sucedido, perdón, menos de 12 horas de lo sucedido, pero ya bastante tiempo, no ha habido una comunicación de qué es lo que pasó. Y eso nos preocupa porque nos dice que no saben tampoco las autoridades qué es lo que pasó. Son seis vidas, son seis personas, seis jóvenes de nuestra capital. No sabemos cuál fue el móvil, pero no se puede, en Morelos, en Cuernavaca, en nuestro querido Estado, en ninguna parte, que alguien pueda disponer de seis vidas de personas en esta sociedad. Es preocupante, es alarmante, da escalofrío y da miedo, pero insisto yo, da mucho más miedo que la autoridad no dé la cara y que la autoridad no nos diga que está tratando de que estas cosas no sucedan en nuestro Estado de Morelos. Teodoro, con esta noticia dolorosa, cerramos casi el fin de semana. Ya lo vivimos, ya lo vivimos en la terminal de Las Palmas, en donde después se encontró que uno de ellos estaba vinculado con el crimen organizado. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué siguen pasando estas cosas en nuestro querido Estado de Morelos? Es claro, porque no hay dirección tampoco en la seguridad pública de nuestro Estado. Qué desgracia para nosotros, qué desgracia para Morelos. Y qué desgracia para las familias de esos muchachos que ayer, desafortunadamente, alguien les arrebató la vida. Que tengamos un buen fin de semana.